Hola amigos, soy Ero39 y en este vídeo vamos a hacer una review de la última liberación de la distro Zorin OS, que es la 6.3. Es una distro basada en Ubuntu, en este caso es la 12.04 LTS, de soporte a largo plazo, y la verdad que está muy curradilla. Está muy bien, hasta el proceso de instalación es original, viene con una musiquilla, aunque siempre es igual, pero viene con una musiquilla agradable. Y los iconos y todo son originales, son tipo, no llegan a ser macos. Una cosa que me ha llamado la atención es que viene con Google Chrome, Google Chrome, por defecto, no Chrome ni Mozilla, sino Chrome. Y bueno, está bastante bien la distro. Vamos a ver el software que trae, trae GIMP, trae la suite de LibreOffice, la suite de LibreOffice completa. En sonido y vídeo trae VLC, OpenShot, está muy completita. Y la verdad que merece la pena echarle un vistazo a Zorin, se lo ha encurrado. Y a pesar de ser una derivada, pues está muy original. Aquí viene, tiene un escritorio también particular. El software center, pues es el de Ubuntu, pero también, o sea, tenemos todas las ventajas de Ubuntu personalizadas. ¿Qué más hay que destacar de Zorin S? Viene con Wine también. Viene con Ubuntu Tweak, otra cosa interesante. Viene con Ubuntu Tweak preinstalado. Además es una distro. Vamos a actualizar el software, que no lo he actualizado. Viene con un soporte a largo plazo, basado en la 1204 LTS, o sea, que es una distro para tener durante tiempo. Y está estéticamente, es agradable. Y funcionalmente, pues, basada en Ubuntu 12.04, pues estable y con soporte a largo plazo. ¿Qué más podemos pedir? Es una distro recomendable, la verdad. A mí me ha gustado, me ha sorprendido, ha mejorado mucho de detalles de versiones anteriores. Y es recomendable, la verdad. Quien quiera cambiar un poco del entorno Ubuntu sin salir de él, esta es una buena alternativa. Se ha instalado rápido y viene muy completa de software preinstalado, aunque como trae el centro de software no hay ningún problema para instalar nada, pero ya de por sí, ya viene muy bien cargadita de software para hacer cualquier cosa. Pues ya hemos actualizado el sistema. Y lo que no nos ha cambiado es el idioma. El idioma... Vamos a dejar el wallpaper original. Vamos a cambiar el idioma porque yo, aunque lo he configurado en castellano, sigue saliendo en inglés. Son cosas que no entiendo a veces. Porque si yo lo configuro en castellano, pues lo normal es que salga en castellano. Pero es tan fácil cambiarlo como esto que vais a ver. Vamos a ver. Está chequeando el soporte de lenguajes. Install, remove lenguajes. Le quitamos el inglés, que no lo queremos para nada. Yo por lo menos en mi caso. Y le instalamos el Spanish. El Spanish de toda la vida. Castilian. Apply change. Nos pide el password. Y esto no deberíamos tener que hacerlo. Pero no hay distribución perfecta. Tiene soporte para Ubuntu One. Básicamente funciona como Ubuntu. O sea que no vamos a tener ningún problema. Si acaso comodidades, pero no problemas funcionales. Y vamos a cambiarle el idioma y... Todo visto, amigos. Es una distro que acaba de salir nueva. La liberación. Yo pensaba que estaría basada en la 13.04 de Ubuntu. Pero han querido basarla con miras a soporte a largo plazo. Y es buena elección, la verdad. Porque si quieren tener buenos cimientos, pues... Así tienen... Vamos a darle a aplicar al sistema. Aquí en regionales. Formatos regionales. También. Aplicar al sistema. Pero ya no se aplicará el cambio de idioma. Hasta el reinicio. Pero bueno. Ya sabiendo cómo se hace. Pues nada más. Zorin OS S6.3. Ha sido puesto en libertad. Ya lo sabéis. Y está muy bien. Un saludo y hasta el próximo vídeo, amigos.